Vamos a ver un asunto que ha generado temor, que ha generado incertidumbre. La devaluación de nuestra moneda, el dólar está carísimo y el petróleo por los suelos. El dólar cerró hoy en 18 pesos con 36 centavos a la venta y en 17 pesos con 15 centavos a la compra. Pero durante el día, a lo largo del día, su cotización llegó a venderse en 18 pesos con 95 centavos. Bajó luego de que el Banco de México subastó 400 millones de dólares. Y como si algo faltara en esa situación, la mezcla mexicana de petróleo se desplomó a un precio de 18 dólares con 90 centavos. Sí, 18 con 90. Mire, hace aproximadamente año y medio. En junio de 2014, el petróleo se vendía en más de 100 dólares el barril. Así es que a una velocidad impresionante ha caído por abajo de los 20 dólares. Los especialistas advierten que esta debaque se debe principalmente a tres factores. Primero, el constante temor de un bajo crecimiento de la economía internacional este año, en especial de la segunda potencia mundial. Actualmente, la tasa de crecimiento de China ha sido la menos favorable en los últimos años. Esto influye porque la demanda de petróleo de este país es la más importante a nivel mundial. Y cuando esta demanda baja, también el precio se contrae. A un lado, la desconfianza de los inversionistas en las bolsas de valores chinas, que al caer, arrastran a las bolsas del mundo. La segunda causa es precisamente la caída histórica en los precios internacionales del petróleo. La demanda mundial por los hidrocarburos se ha derrumbado y ahora el mercado tiene una sobreoferta cada vez más amplia. Con la entrada de Irán al mercado a la exportación de petróleo a nivel internacional, todavía la oferta aumentará en mayor sentido y esto presionará el precio a la baja. La demanda mundial por los hidrocarburos se ha derrumbado y ahora el mercado tiene una sobreoferta cada vez más amplia. El tercer factor que ha generado una gran incertidumbre es la guerra de divisas. Y es que países como China y otras naciones emergentes busquen hacer competitivas sus monedas para poder exportar. Esto ha generado que inversionistas y especuladores saquen su dinero para llevarlo a países o inversiones que consideran más seguras. Actualmente eso es lo que estamos viendo, la aversión al riesgo reflejada en la tasa de cambio del dólar contra el peso. Lo cual nos habla de una tendencia hacia buscar activos más seguros en la economía internacional. Los analistas suciben que estos factores continuarán generando incertidumbre por varias semanas más. Por ello advierten que los gobiernos deberán ver hacia adentro y sanear sus finanzas públicas para reducir los riesgos. César Méndez, Azteca Noticias. Mire, hay un seguro.